Un Álvaro Uribe Vélez debilitado, desfigurado, amigo de los subsidios, amigo del clientelismo, un Uribe que aún muchos dicen que ha sido de derecha o que ha sido la contención del socialismo cuando realmente nos ha ido llevando y conduciendo poco a poco en ese camino del medio hacia un socialismo puro y duro. Un Álvaro Uribe Vélez que estuvo dos meses en detención domiciliaria por presunta manipulación de testigos según la Corte Suprema y quien tuvo que renunciar a su curul solo para ser investigado ya no por la Corte sino por la Fiscalía de Bolsillo pues ese Uribe se la está jugando absolutamente toda en esta elección para frenar a Gustavo Petro y le ha dado la orden al presidente Iván Duque de que cree un millón de nuevos subsidios en plena época electoral. Subsidios que llegarán antes de primera vuelta y subsidios que efectivamente llegarán a un millón de personas lo cual estamos hablando al menos de aproximadamente cuatro millones de familias. Esta es la carta que se utiliza de último momento y que no se extraña porque todos saben que el señor Uribe siempre ha sido amigo de familias en acción, jóvenes en acción, subsidio de adulto mayor y ahora el llamado ingreso solidario creado por Duque y que estuvieron a esto de ponernos renta básica universal en Colombia. y esa es la supuesta extrema derecha neoliberal de la que habla la izquierda y a esto hay que sumar todavía algo más y es que Iván Duque, el llamado o autodenominado político de extremo centro, deja en Colombia la mayor inversión social en la historia y esto en otros contextos muchos de esos uribistas o supuestos derechistas dirían eso es socialismo, eso es Venezuela, eso es regalar plata, eso es asistencialismo, eso es un estado paternalista que premia la pereza es un estado paternalista que impide el progreso, que impide el desarrollo porque son subsidios que no tienen ningún tipo de condicionamiento es decir, un subsidio porque sí, una trampa de la pobreza en la cual las personas no salen del subsidio, no prosperan, perdón porque pierden el subsidio. Bueno, eso es lo que muchas personas llaman derecha en Colombia y ese es el Álvaro Uribe Vélez que todos conocen desde el año 2002 que se lanzó como candidato liberal independiente y que afirmó en entrevista con Patricia Lara desde ese entonces que defendía los principios de la socialdemocracia es decir, la tercera vía de Juan Manuel Santos, el camino del medio, ni izquierda ni derecha sino un poquito de capitalismo, un poquito de socialismo esa fórmula de economía mixta que poco a poco lleva efectivamente al socialismo y no bastando con un Santos que aplicó la tercera vía por un Iván Duque que se define de extremo centro y que vamos a ver efectivamente cómo realizó las políticas sociales que hoy nos están llevando a la ruina y que hoy nos hacen equiparables a las condiciones de Venezuela así que sí, ha sido el centro democrático y ha sido el asistencialismo y la obsesión de Álvaro Uribe por los subsidios la que nos ha estado conduciendo en un barco que se hunde poco a poco hacia el socialismo más duro acá vemos a Uribe en el Tolima, a su lado derecho Ricardo Ferro, el de la vacunación obligatoria proyecto que se le cae, pero ahí lo vemos también al lado, es decir, no hay libertad alrededor de este partido son pocas excepciones donde sí hay en este partido gente de derecha pero acá le da la orden a Duque de que mande estos subsidios porque se acostumbraron a comprar votos a través de todo este asistencialismo estatal pedirle muy respetuosamente al gobierno nacional con todo respeto que en lo posible si lo pudiera rápidamente Ingreso Solidario llegue a 5 millones de familias esa es una gran creación del presidente Duque Ingreso Solidario debería llegarle a toda la población colombiana que está en nivel de pobreza por lo pronto que le llegara a 5 millones de familias sin perjuicio de seguir ese proceso que da Duque de llegarle a toda la población en pobreza Acá tenemos al precandidato presidencial Enrique Gómez comentando algo similar a lo que ya hemos estado denunciando desde hace meses Usted dijo que de repente la práctica política hoy de Álvaro Uribe ya usted no comulga con ella ¿A qué se refiere? ¿En qué es lo que se desvió Uribe desde su perspectiva? Pues desde el punto de vista Álvaro Uribe es un hombre liberal que ha usado valores conservadores para gobernar y para hacerse elegir La derecha secuestrada por Álvaro Uribe Vélez y el partido Centro Democrático denuncia de Enrique Gómez Enrique Gómez que además viene de una dinastía conservadora Votos conservadores para eso Y hoy día está planteando en su desespero en la decadencia, en el ocaso de su liderazgo una agenda claramente socialista y de un estado paternalista que nosotros no compartimos y no creemos que deba seguir el país en esa ruta de los subsidios monetarios que son subsidios que no han permitido superar la pobreza que han reventado fiscalmente Que entre en el debate esta idea y esta denuncia es fundamental porque la élite pseudo intelectual de izquierda no ha visto más allá de todo esto y para ellos defender la seguridad te hace de derecha y punto entonces Uribe es de derecha nadie cuestiona la defensa de Uribe de lo que ha sido la mano firme autoridad, ley y orden pero muchos no le han prestado atención a el corazón grande y el corazón grande ha sido esa política social y asistencialista con la que han estado comprando votos con la que han estado aprovechándose de esas personas que en necesidad dicen gracias Uribe me llegó el subsidio de madres cabezas de familia me llegó el subsidio de adulto mayor en fin 160 mil 200 mil pesos pero con eso se le han pasado compre y compre y compre votos de hecho vamos a ver como Juan Manuel Santos gana la presidencia en parte por estos subsidios en su momento cuando él es el ungido de Uribe y es importante que entre este debate ¿por qué? porque en el panorama de la izquierda no han tenido en cuenta el tema de política económica que ha sido casi exactamente el mismo del que ellos en la izquierda socialdemócrata siempre han estado propuestos es lo que ha llevado a cabo Uribe y cada uno de los que ha puesto allí para gobernar en cuerpo ajeno al país y que han creado malos hábitos no más subsidios a la pereza nosotros no creemos en eso creemos en aumentar la competitividad apoyar de verdad y sinceramente al empresario y esa es la ruta por la cual vamos a salir ahí lo tienen y ahora vamos a la nota gobierno Duque se la juega a dar un millón de nuevos subsidios en elecciones esto ya está listo esto ya es un hecho este dinero llegará antes de primera vuelta después de las elecciones que tenemos de congreso en un par de semanas bueno el gobierno anunció que aumentarán un millón el número de familias beneficiadas por ingreso solidario en plenas elecciones la movida le puede traer una inyección de agradecimiento al gobierno y al centro democrático y adicionalmente puede traer el costo al presidente Iván Duque de ser acusado de usar los subsidios como una herramienta de campaña para partidos y candidatos afines a su gobierno ingreso solidario es un subsidio de 160 mil pesos mensuales que se entregaba inicialmente a los hogares que no tienen acceso a ningún otro auxilio gubernamental como familias en acción jóvenes en acción Colombia mayor se crea en abril del 2020 en el contexto efectivamente pandémico cierto y que hasta la fecha beneficiaba a 3 millones de familias es decir 12 millones de personas ahorita Uribe dio la orden de llegar a 5 a 5 millones de familias bueno se llegará a 4 millones de familias estamos hablando de 16 millones de personas en el entendido en que una familia más o menos puede estar compuesta por 4 personas son transferencias no condicionadas plata a cambio de nada plata de sus impuestos así que si usted ve que todo está caro que los impuestos son más altos bueno tenemos un estado que poco a poco a través del partido que iba a ser contención del socialismo pues nos ha llevado poco por ese rumbo o es que hoy todo el panorama que vemos a quien más podemos culpar podemos culpar claro al paro en parte y todo el resto que el aumento del número de beneficiarios del programa que empezará justo entre las consultas y las de segunda vuelta lo justifica el gobierno técnicamente por 3 razones si llega en las de segunda vuelta todavía peor he visto en otras columnas que llegaría antes de primera vuelta ahora John López experto de la fundación Carisma dice que la discrecionalidad que tiene el gobierno para decidir cómo se distribuyen geográficamente esos subsidios abre la puerta a que se manipule con fines electorales eso ya pasa a nivel micro es decir primero se atiende la necesidad del barrio que votó por el alcalde o por el gobernador etcétera y hoy vamos a ver que posiblemente eso privilegie a municipios afines a candidatos del gobierno este riesgo pues se puede mitigar nos dice López con reglas transparentes a la hora de distribuir los subsidios pero obviamente es muy difícil que los políticos y ya lo están haciendo pues van a utilizar esto como campaña van a decir oh les acabamos de aumentar ingreso solidario esto repito es un golpe tremendo para el petrismo tremendo para la izquierda pero no termina siendo la solución es decir finalmente estamos denunciando como la derecha está secuestrada por un partido que cada día se parece más a la izquierda por unos políticos que cada día toman más las banderas de la izquierda entonces ellos podrían decir retóricamente un político puede decir amplio los cupos del subsidio si votan por mí etcétera pero el poder de esta gente actualmente es que ya pueden girar el dinero esa es la realidad ahora esto no es nuevo ya se usó en 2015 en la guajira el partido cambio radical hizo campaña a través de viviendas de un programa de viviendas gratuitas que efectivamente no las estaban regalando ellos una cuestión del propio estado pero se apalancaron con esas viviendas gratis se apalancaron con un programa de becas pero fíjense en el año 2010 en el año 2010 se suponía que el programa de familias en acción se iba a acabar si no ganaba Juan Manuel Santos todo esto era falso era una farsa el programa iba a seguir pero se inventaron la mentira de que si no ganaba Santos que era el de Uribe el programa familias en acción se iba a acabar por Dios pues salieron todas esas mamás y esos abuelitos a votar porque no iban a perder el subsidio de familias en acción así fue como en su momento frenaron Antanas Mocus así que en marzo ya en plena campaña vamos a ver cómo se distribuyen estos subsidios y vamos a ver cómo lo van a utilizar como una bandera para mantenerse en el poder acá Uribe pues efectivamente habla de lo de siempre ¿no? ingreso solidario que pasemos a 4 millones de familias ojalá 5 que familias en acción igual adultos mayores propuesta Oscar Iván Zuluaga créditos a 500 mil negocios populares en fin habrá que verlo Zuluaga en lo mismo dice mi gobierno dará un ingreso solidario a todos los mayores de 65 años que no tengan jubilación estamos hablando de 160 mil pesos mensuales pero vamos a otro punto y es entrevista en el diario El País Iván Duque dice guste o no mi gobierno deja la mayor inversión social en la historia de Colombia lo cual es una realidad y es que efectivamente a Duque le preguntan lo siguiente le dicen hablando del próximo gobierno a la izquierda se le atribuye mayor capacidad de redistribución a la izquierda se le atribuye mayor capacidad de redistribución en Colombia no ha habido gobiernos de izquierda ¿no cree usted que esto es una anomalía? Duque dice me fascina que me diga usted que los gobiernos de izquierda siempre son redistribucionistas él le dice yo digo que se les atribuye le corta ahí la palabra bueno pues es que Duque sale a poner pecho porque él es el que ha llevado a cabo todas las políticas de la izquierda en Colombia entonces dice bueno pues se les atribuye pero le voy a decir algo muchos desde la izquierda han tratado de catalogarme como de extrema derecha y un gobierno como el nuestro que le deja Colombia primero la mayor inversión social en educación pública superior esto obviamente se puede mejorar se puede decir mucho sobre este tema no voy a entrar acá pero dice segundo haber duplicado los beneficios de los programas sociales haber duplicado los beneficios de los programas sociales tercero haber realizado el 50% de todas las transferencias económicas hechas en 20 años mayor asignación de subsidios vivienda de interés social mayor entrega de títulos de propiedad etcétera esos son hechos incontrovertibles dice a muchos partidos de izquierda de América Latina les gusta hablar en contra de la pobreza etcétera etcétera pero en fin y en otro punto él va a decir también nuevamente que él es de extremo centro lo que pasa es que nos hemos dado cuenta en la práctica que el camino del medio conduce al socialismo y es efectivamente lo que ha estado haciendo el centro democrático durante todos estos años y anteriormente Álvaro Uribe si valoras este contenido al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon con tu ayuda podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo un abrazo y muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!